Ya es la segunda plaza que inauguramos, la primera que inauguro yo. En otra ocasión vino el presidente. Y bueno, ahora me tocó a mí la responsabilidad de representar al Banco de Seguros en esta instancia. Es la segunda plaza y la verdad que debo agradecerles porque reconforta tanto poder ver la alegría de los niños que de repente nunca pudieron amacarse, sentir esa sensación o participar en un juego conjunto con otros niños que no tienen discapacidades o tienen otras diferentes, pero participar entre todos los niños, digo, es muy grato, es muy lindo. ¿El Banco de Seguros seguirá con este tipo de políticas durante el año que viene? Bueno, nosotros iniciamos este proyecto de plazas integradoras porque vimos la necesidad que existía de plazas que tuvieran juegos especiales, que permitieran el intercambio lúdico entre los niños. Muchas veces nos hicieron llegar en alguna oportunidad sugerencias de este tipo de lugares que permitieran el acceso de personas quizás con problemas motrices, que tuvieran que venir en silla de ruedas. Así que muchas veces las plazas uruguayas no estaban preparadas para recibir a todo el mundo. Entonces hablábamos de espacios públicos pero no eran accesibles a todo el mundo. Bueno, sensibles a esa necesidad que había en el Uruguay, empezamos a trabajar en este proyecto y lo hicimos como regalo, como tributo a la sociedad uruguaya, que nos había apoyado durante 100 años y había logrado que una empresa estatal como el Banco de Seguros, estatal y nacional, cumpliera todos esos años y lo hiciera fuerte, lo hiciera con todo el apoyo de su gente. Y a nosotros nos pareció que en vez de recibir un regalo, nosotros queríamos darle un regalo a la gente. Así que empezamos con esa idea de por lo menos que existiera una plaza con estas características en cada departamento. En algunos departamentos, a solicitud de las intendencias y en algunos casos con intervención también del Ministerio de Deporte y Turismo, decidimos también incorporar alguna plaza más en esos departamentos y es el caso, por ejemplo, de Rivera. Gracias.